Pero fue un irresponsable que por su alcoholismo nos dejó en la calle y a mí sin una pierna. Tu padre lo perdió todo por hacer malos negocios, por su vicio. ¡Pero ya basta! Y aunque así haya sido, nadie tenía el derecho de asesinarlo, mamá. No digas estupideces. Ya te dije que nadie lo asesinó. ¿Por qué no puedes reconocer que lo mató en su vicio? Porque hay un reporte forense, mamá, por eso. ¡No me importa! Lo único que lograste fue fastidiarnos. Por tu culpa no vamos a recibir ni un solo peso del seguro de vida de Sandro. ¿Qué? Los desgraciados de la aseguradora se están agarrando de esa investigación para no darnos nada. Cualquier demanda va a ser inútil. Y todo porque a ti se te ocurrió abrir una estúpida investigación. ¿Eso es lo único que te interesa? El dinero del seguro, mamá. Tu padre está muerto. Y nosotros en la calle. Una maldita investigación. Solo lo empeoras todo. Ángela, perdona. Ahorita no puedo hablar. ¿Doña Beatriz? No, no, no. No, no. Voy para allá. Te veo en el hospital. Adiós. Doña Beatriz está en el hospital. Me tengo que ir. Buen día, mamá. ¿Quién es usted y qué hace aquí? Es mi mamá. ¿Por qué? ¿Y con permiso de quién se está quedando aquí, eh? Con el de doña Beatriz. ¿Con el permiso de una mujer que ahorita está inconsciente? Qué conveniente, ¿no? Tu mamá me autorizó a que mi madre se quedara una noche aquí. Me dijo que hoy hablaríamos. ¿No creas huérfana? Eres una maldita hipócrita. ¿Y ahora me sales con que metes una extraña a mi casa? A ver, para empezar, no es una extraña. Ya te dije que es mi madre y que doña Beatriz me dio permiso. ¿No acabas de ver que se la están llevando al hospital? ¿Y tú sales con esto? ¿Qué te pasa? No hice nada indebido. Y yo no sabía que ella se había puesto mal. Claro. ¿Cómo te ibas a enterar si te largaste? La dejaste sola. Lo siento. De haber sabido, yo no me hubiera ido, pero yo hablé con doña Beatriz. Claro. Porque la tienes comiendo de tu mano como a todos. Por favor, señorita, las cosas no son así. Mi hija no es... ¡Usted escéllese! A mi mamá no le hables así. Yo tengo la autorización de tu mamá. Pues yo la desautorizo. ¿Cómo ves? No importa un rábano si te doy permiso o no. Samantha, por favor. ¡Por favor, nada! Se me largan las dos ahorita. Recojan sus porquerías. ¡Ándale! Vámonos, hija. Yo no te quiero causar problemas. Está bien, mamá, vámonos. Después yo hablo con ellos. Pero, ¿cómo van, eh? Si no se salen en cinco minutos, llamo a una patrulla. ¡Ándale! ¿Qué habrá pasado tú? No lo sé, mi luz, pero... Una ambulancia nunca es una buena señal, ¿eh? Apúrate, que se me hace tarde. Manita, ¿qué pasó? ¿Por qué venía una ambulancia? Doña Beatriz se puso mal. Se la llevaron al hospital. Yo me quedé para hacerle su maleta. Ay, Dios mío, la patrona. No le hagas. ¿Y quién es la señora? Ay, perdón, perdónenme. Ella es mi mamá, Adela. ¿Cómo que tu mamá? ¿Que tu mamá no se ve perdida en el mar? Sí, pero ocurrió un milagro y nos encontramos en Real del Mar. Nunca nos lo imaginamos. Ella perdió la memoria durante todos estos años. Y apenas la recuperó y me buscó. Ay, Virgen Santa, qué bonito. Vagué por muchos lugares hasta que el destino me llevó a Real del Mar. Nos encontramos en la casita de mi mami Conchita. La que iba a vender, pero al final el comprador se echó para atrás y ya no pude cerrar el trato. Pero como quiera, el viaje no fue en Valde. Porque Dios quiso que nos encontráramos allá después de tantos años. Señora, ¿le puedo dar un abrazo? Claro. Bienvenida. Y qué gusto que se hayan recuperado la una a la otra. Mamá, ellos son Pablo y Luz, mis mejores amigos. Ellos me han apoyado mucho desde que llegué a la ciudad. Mucho gusto, muchachos. Y gracias por lo que han hecho por mi niña. Ella me estuvo contando de ustedes. La verdad, son unos ángeles. Siento que ya los quiero. Después les contamos muy bien todo porque es largo de explicar. Y ahorita no puedo. Quiero ir al hospital para entregarle sus cosas a doña Beatriz. Yo te llevo. Nada más voy por la nave y listo. Ay, Pablo. Antes quiero pedirte un favor. Sí. Yo le había pedido permiso a la señora Beatriz de que mi mamá se quedara. Pero cuando Samantha la... ¡PAPA! No! No. 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 El cabello nos corrió a las dos Ay, no le hagas manita, ¿en serio? Sí, ahorita no puedo sacar mis cosas, no me da tiempo Quiero ir al hospital, pero no quiero que mi mamá reciba más groserías Quería ver si tú podías... No tienes ni qué decirlo, Ángela Señora, usted es más que bienvenida en la vecindad Es un rinconcito, pero pues es un techo Dios los bendiga, muchas gracias No me equivoqué al decir que son unos ángeles Yo la llevo, véngase Yo la ayudo también Sirve que va conociendo este monstruo de su lado Vamos, vamos Quiero saber cuáles son las posibilidades reales De la demanda contra la aseguradora Usted me dijo que había un buen camino Exacto, había Pero no esperábamos el haz bajo la manga que ellos nos sacaron Ahora argumentan que la muerte de su marido, el ingeniero Santillana Estaba catalogada como presunto asesinato Dígame algo nuevo, señor, ya lo sé Pues lo nuevo es esto El recurso en el que yo había pensado se anula con esto No es posible, ¿no? Esta denuncia derrumbó la estrategia que veníamos preparando Y para eso le estoy pagando Para que nada más me venga a decir que no se va a poder hacer nada Una carpeta de investigación judicial abierta Implica irnos a un juicio que podría durar varios años Con este giro que dio el caso Ya no hay garantía de que lo podamos ganar Bueno, ¿qué clase de abogado es usted, licenciado? Al contratarlo creí que podría ganar usted mi asunto Pero ya vi que solamente está perdiendo el tiempo No tiene usted por qué poner en duda mi capacidad profesional Yo estoy haciendo todo lo que puedo Bueno, no ha sido suficiente Y de una vez dígame si va a tener las agallas para ganar mi caso Porque si no es así, hasta aquí llegamos usted y yo Entienda, las leyes son las leyes A mí no me importan esas leyes Ni los de ese asegurador Este dinero es mío Y voy a pelear por él con uñas y dientes ¿Entendió? Su presión está muy baja, doctor No entiendo qué sucedió La dosis que le di fue la indicada Es que la señora está muy débil, doctor A lo mejor fue demasiado para ella No le pedí su opinión, Elida Perdone Voy a subir la cantidad de oxígeno Porque su saturación está apenas en 64 ¿Cómo está doña Beatriz? Discúlpeme, doctor, pero estoy atendiendo a mi paciente Discúlpeme usted, pero también es mi paciente ¿Según quién? Según doña Beatriz y don Gerardo Leonardo Aquí estoy Hijo Tengo mucho Mucho miedo ¿No te veías? No me voy a ir Aquí me voy a quedar Samy ¿Dónde está? La quiero ver Mire, yo la voy a ir a buscar Pero necesito que esté tranquila Doctor, acaba de llegar a su oficina Ya le avisé, pero... Mire, no se preocupe Samy ya no tarda en venir Quiero ver a mi hija Yo sé Yo sé, mire Le prometo que yo la voy a ir a buscar Yo sé Yo sé Pero esté así tranquila La voy a revisar Tranquila 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 Pero no es nada concluyente No entiendo Estoy seguro que ella movió el brazo Ningún estudio lo respalda Vamos, Clarita Yo sé que estás ahí Vamos Hazlo de nuevo ¿Qué? Habla ¿Clarita? Clarita ¿Puedes oírme? Mira, ella es la neuróloga Fedra Altamirano Y te está revisando No lo puedo creer Responde a estímulos auditivos Clara Soy la doctora Fedra ¿Me escuchas? Hazlo otra vez Clarita Álvaro dice que cumplas 18 años hoy Y ya vas a ser mayor de edad Estoy seguro que en un rato más va a venir a verte Increíble Parece que responde a tu voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!